¿De qué lograremos? En nosotros hallarás, solo más infelicidad, venceremos al final. Juntos, nunca dejes de buscar en ti mismo la verdad. Juntos, nunca dejes de buscar en ti mismo la verdad. Juntos, nunca dejes de buscar en ti mismo la verdad. Juntos, nunca dejes de buscar en ti mismo la verdad. Juntos. 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 Juntos.